Ayer la Procuraduría General de la República compartió otra nota de prensa en el que da a conocer que ahora están investigando una red de proxenetismo en torno al caso de Rochi RD. En ese contexto, ustedes saben que la madre de una menor de edad denunció e interpuso una querella en contra de Rochi RD por haber sostenido relaciones sexuales con su hija. Entonces, a raíz de todo esto, el Ministerio Público inició una investigación que terminó con la solicitud de medida de coerción que se va a conocer este domingo precisamente porque fue aplazada la audiencia. Y en torno al caso han surgido muchísimas interrogantes. Hay, de hecho, información que en lo personal de verdad que a mí me ha indignado en el sentido de que ponen evidencia lo mucho que nos falta como sociedad, lo mucho que es necesario hablar sobre la protección de niños, niñas y adolescentes y también lo que implica el contexto legal en la República Dominicana. Precisamente para esto tenemos con nosotros al abogado Tiago Marrero Peralta, que de verdad le agradecemos haber sacado tiempito de su agenda para conversar con nosotros de lo que implica. Y es el matrimonio, pero no solo matrimonio, no quiero hablar de matrimonio ahora porque esto viene en contexto porque alguien hizo un comentario, un abogado, en ese sentido de que podría, esa podría ser una alternativa porque la Constitución no lo prohíbe. Pero sí quiero hablar del proxenetismo como tal, este delito y el abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. Tiago, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ti, buenos días y buenos días a la audiencia en realidad de este programa que es bastante visto. Y realmente el caso Roch y RD creo que ha revelado en gran medida una parte de la sociedad que hay gente que no la quiere ver pero que está ahí. Y tiene mucho llamativo desde el punto de vista jurídico y muchos temas que quizás podamos discutir en el día de hoy. Te agradezco muchísimo la invitación. Mira, el Ministerio Público, en principio estábamos hablando de abuso sexual porque la ley tipifica una relación sexual de un adulto, de más de cinco años con una menor se tipifica como abuso sexual y hay una pena establecida en la ley. Pero ahora estamos hablando de que podríamos estar al frente de una red de prostitución, de proxenetismo infantil. Esto que implica y en el marco jurídico a qué nos estamos haciendo referencia. Sí, lo que pude ver por lo menos de la solicitud de medida de coerción que fue circulada en las redes sociales y en los whatsapp y todo esto, es que efectivamente la primera imputación que se le hace al señor Rochi es justamente de abuso sexual. Y el abuso sexual está contemplado específicamente en el Código de Protección de los Niños y Niñas y Adolescentes, lo que se llama normalmente el Código del Menor. Y como tal establece, justamente lo que dice es que cualquier relación sexual que haya tenido un menor de edad con una persona que le lleve más de cinco años o un adulto, entonces se cataloga como abuso sexual. Y por lo tanto tiene una pena de tres a creo que diez años me parece que es la pena que establece el Código Menor. Ahora, lo que se ha revelado a partir de una nota de la Procuraduría General de la República es que, además de esto, hay una especie de investigación en curso con relación a posible prosenetismo. El prosenetismo realmente en este país vino a ser tipificado, fue a partir de la ley 2497, que fue la ley que cambió y trajo consigo todos unos tipos penales relacionados a la violencia intrafamiliar y a la violencia contra las mujeres y también, evidentemente, la violencia contra los menores de edad. Entonces, a partir de esa ley se introduce en el Código Penal el artículo 331, que es el que tipifica y sanciona el prosenetismo. El prosenetismo no es más que el beneficio que obtiene una persona por la explotación sensual de otra. En este caso particular, una persona que incite, que ayude o que encubra el tema de los tratos que puedan haber, la comercialización de los cuerpos de personas sean mayor de edad o sean menor de edad, hacia otra persona y que eso implique un beneficio hacia la persona, es lo que se cataloga, lo que la ley tipifica como prosenetismo. El propio Código Penal, en el artículo 371, establece diversas modalidades a través del prosenetismo. La más obvia es justamente el hecho de incitar, el hecho de ayudar o encubrir a una persona para que, o más bien colaborar para que otra persona, o conectar para que otra persona tenga relaciones sexuales a cambio de dinero. Y evidentemente, la otra parte que establece el tipo penal es que tiene que haber un beneficio de parte de ese proxeneta, que es la palabra que se utiliza, el proxeneta además que el intermediario en el proceso de la prostitución, o en el proceso de la trata de personas, porque realmente ese tipo penal se utiliza muchas veces para la trata de las personas. En el caso del prosenetismo como tal, ahí estaríamos enfocándonos precisamente a lo que han denominado la demente, que es la persona que se identifica, que estaría o habría captado a la menor de edad, y en este caso se habla de que habrían otras menores de edad también, bajo esa misma circunstancia, la lleva a la vivienda donde está, que es por demás también su pareja, Rochi RD, para que entonces ahí se desarrolle todo lo que nosotros hemos visto. En el caso donde la pareja de la persona sea el que esté captando, también se puede tipificar como proxenetismo, o engloba también al mismo Rochi como un posible proxeneta, en este tipo de casos. Mira, de acuerdo a lo que he leído en la prensa, y de hecho viendo el expediente, nuevamente diciendo que se filtró y todo esto, según las declaraciones de la propia víctima y las declaraciones de los testigos que están por escrito y que el Ministerio Público aportó como parte de su solicitud de medida de coerción, aparentemente hay una persona que creo que señala que es la demente 1212, ¿verdad? Exacto. Que fue la que la buscó y fue la que la llevó a la villa de Yafaro, creo que es que dice el asunto. En ese caso particular, toda persona, no tiene que ver si es esposo o esposa de la persona que se va a beneficiar sexualmente de la práctica que se está realizando, que de alguna manera busque a otra para que tenga relaciones con otra persona y a cambio de eso tenga algo recibo, algún beneficio, se puede considerar como proxeneta. Y en este caso particular, aparentemente que la imputación que se le estaría haciendo a la señora, la demente 1212, es precisamente de, o pudiera ser de proxenetismo. De hecho, el tipo penal de proxenetismo también establece, y esto es lo muy interesante, de que toda persona que inicie cualquier relación o que intente vender o promover sexualmente a su esposo o a su pareja y reciba con ella algún tipo de gratificación o bonificación económica, también se pudiera considerar proxeneta, porque la ley abarca todo tipo de relaciones. O sea, siempre y cuando, el proxeneta, vuelvo y repito, para entenderlo mucho más fácil, es el intermediario. Siempre que una persona busque a otra y la lleve a otro sitio o la promueva sexualmente y reciba un beneficio de esa explotación sexual, se puede considerar proxeneta. Con lo cual, lo que dicen las víctimas en el expediente de Roche y RD y lo que dice el Ministerio Público pudiera dar lugar a entender que esta persona pudiera ser perseguida por proxenetismo también. En el caso de Roche todavía está por verse, porque al final lo que sabemos muy bien, o sea, lo que se dice según el Ministerio Público, porque tenemos que tener en cuenta el tema de la presunción de inocencia de Roche, es que aparentemente él mantenía relaciones sexuales con la víctima en este caso, no sabemos de otras víctimas, por lo menos en el caso particular de la menor que dice ella en su interrogatorio que efectivamente tuvo relaciones sexuales con él. Además del aspecto económico, también ahí se habla de consumo, por ejemplo, de fumar una juca, no se sabe qué otras sustancias hubo en ese escenario. Alcohol también, creo que es. Alcohol, exactamente, que para los menores de edad está prohibido por la ley. ¿Esto podría también tipificarse como parte de los ilícitos en que habría incurrido Roche con la menor de edad en ese escenario? Bueno, me parece que la solicitud de medidas de cohesión también establece como parte de los tipos penales, hay una parte del código de menor que precisamente prohíbe justamente el suministro de bebidas alcohólicas a los menores, pero la ley también general de salud, la ley 4201, la que siempre tanto suena en los anuncios que no pone la Presidente, bueno, perdón, no voy a decir eso, la noche que no pone en la televisión, también establece justamente sanciones a quienes suministren bebidas alcohólicas a los menores de edad. En el caso de la Juca, creo que la ley de la Juca también establece que los menores de edad tampoco pueden fumar Juca, independientemente del contenido que pueda tener, que normalmente es tabaco con agua, es lo que normalmente tienen, ya si le añaden otra cosa más, obviamente sería una sustancia prohibida, y por lo tanto pudiera ser en todo momento, sin importar si es menor o no. Lo que el tema es que sea menor es que hay un agravante en términos de lo que tiene que ver con el suministro de cualquier tipo de sustancia, sea alcohólica, sea droga, sea cigarrillo, sea Juca, porque la menor de edad en principio tiene la prohibición de consumir ese tipo, y el código de menor protege precisamente a los menores y sanciona ese tipo de conductas. Mira, algo también que llama la atención, y siempre que ocurren estos casos de niños o adolescentes, que si la madre interpuso la denuncia y que luego retiró la denuncia, entonces que el Ministerio Público no debería continuar con el proceso porque ya la víctima, de hecho se pudo haber arrepentido, dicho que dio un testimonio que no corresponde. ¿Qué establece la ley en este tipo de casos? Y si el Ministerio Público, independientemente de que la madre, la menor, o de hecho la propia menor, en algún momento cambie la versión de lo que le haya dicho a las autoridades, ¿en qué medida el Ministerio Público puede o no seguir actuando? Este caso es un caso de acción pública. El Código Progresal Penal establece diversos tipos de acciones, diversos tipos de acciones penales, acción pública en instancia privada, acción pública pura, que son los casos que son de alto interés social y de alto interés para el Estado, y la acción privada. Los casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, con violencia intrafamiliar, con violencia o abuso hacia los menores de edad, son casos de acción pública, que es el Ministerio Público que dirige la investigación e impulsa el proceso penal. Poco importa al final, porque hay que entender el fenómeno propio de este tipo de casos. Tanto cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, como también cuando estamos hablando de abusos contra los menores, muchas veces sucede que las víctimas, sea porque están influenciadas a través de la parte que están acusadas, sea porque a lo mejor se dieron cuenta que no les convenía, desde el punto de vista económico, el inicio de un proceso penal como tal, o porque se exponen públicamente a lo que está sucediendo, deciden echar para atrás. Realmente el Ministerio Público tiene el deber y la obligación de mantener la investigación, sobre todo en este caso particular, de los menores, que está el principio y regla y primacía también del interés superior del menor. Entonces en este caso particular, aunque ya haya dicho que quiera cambiar la versión, el Ministerio Público tiene que llegar a fondo del caso para poder determinar si efectivamente a lo mejor pudo haber sido una denuncia falsa o algo falso que sucedió, pero para eso tiene que el Ministerio Público investigar. No puede ser simplemente a la instancia privada, como decimos, o al simple requerimiento de parte de la víctima, de que ya yo no quiero, no estoy interesado, lo dejo así. No, porque hay un alto interés del Estado en que este tipo de situaciones no se den. La única manera de verificar si hubo o no la ocurrencia de esos hechos punibles es con una investigación y por lo tanto el Ministerio Público, aunque la víctima desista, debe continuar con la investigación y profundizarle y puede acusar incluso en caso de que entienda que hay pruebas suficientes para ellos. Precisamente tomando este punto del interés superior del niño, y ya comentabas, la medida de coerción, la solicitud te llegó por diferentes vías, muchos datos. Nosotros vimos en las redes sociales, de hecho, parte del interrogatorio a esa menor de edad circular a través de las diferentes redes sociales. Y uno de los principios es proteger al menor de edad envuelto en este proceso por múltiples factores. Legalmente, ¿qué se puede hacer en este tipo de casos? ¿Qué procede? ¿Qué sanciones? ¿Existen sanciones establecidas para las personas o los medios de comunicación que difundan estas informaciones que afecten a un menor de edad? Sí. Mira, lo primero es que últimamente, sobre todo, se está dando la práctica de parte de no sabemos de quién, de filtrar expedientes. Todos los expedientes que tienen algún tipo de relevancia pública, casualmente se están filtrando. No sabemos de dónde está viniendo esta práctica, pero de todas maneras está sucediendo. En el caso particular de los menores de edad, es todavía mucho peor y más delicado, porque en este caso particular estamos hablando que el Código de Protección de los Niños y Niños y Adolescentes establece justamente la garantía de la integridad de la imagen de los menores y el honor y el pudor que estos tienen que tener. Y precisamente cualquier difusión relacionada a cuestiones que ameriten o que puedan violar o dañar la imagen, la integridad, la dignidad de los menores, está claramente sancionado por el Código Menor. Lo que habría que hacer, evidentemente, es que el Ministerio Público tiene que investigar de dónde nació la filtración, porque ya luego de que se está viralizando en las redes, creo que lo que debe pasar es que el periodismo responsable, los medios de comunicación responsables no deben dar cabida a seguir filtrando ese tipo de informaciones, porque de todas maneras ya le hacen un daño terrible a la menor, que todo el mundo ya se sabe su nombre, porque es que los interrogatorios salieron y aparece el nombre incluso de la menor. Entonces, creo que en parte también, y yo siempre hago esta crítica, creo que los propios medios de comunicación, los periódicos y todo, y los periodistas en general, tienen que aprender a autorregularse con relación a esto, porque no es que le llegue la información. Y a lo mejor le llegó el expediente y que no debería salir. Que puede manejarlo, pero no exponerlo a ese expediente. Claro, no, pero vamos, de hecho, en principio ninguna solicitud de medida de coerción debería ser pública, porque sabemos que hay un tema de la presunción de inocencia, hay una serie de principios procesales que deberían salir. Bueno, pero ahí entra en conflicto también el derecho a la información. Pero, por ejemplo, en casos como estos, que son sensibles, que no comprometen gravemente el interés público, porque lo que estamos hablando aquí es un tema de una menor que pudo haber sido afectada, si finalmente se filtró la solicitud de medida de coerción, creo que lo responsable habría sido filtrar también la solicitud, para saber qué se puede sacar al público, qué no se puede sacar al público, porque al final la afectación que se le hace, sobre todo a la menor de edad, es gravísima y eso no debería pasar. Yo siempre llamo a que haya un poquito más de autorregulación por parte de la prensa, por parte del periodismo ético, para evitar justamente que en querer sacar las informaciones, al final se fomenta más que nada el morbo, que es lo que estamos viendo actualmente en las redes sociales. Anteriormente, y de hecho, el año pasado, cuando se aprueba la primera ley que se aprueba en el Congreso, es la que prohíbe el matrimonio con y entre menores de edad, que es la 1-21. Y antes, y quiero que me aclare si efectivamente es así, una de las salidas que usualmente se daban a los casos de abuso contra menores de edad es que quien abusó de él o de ella, pues decidía, en la mayoría de casos de niñas, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, decidía casarse con ella y ya penalmente no había ninguna responsabilidad y a esa persona no le podía someter a la justicia. En la actualidad, en este caso, ¿puede pasar esto? ¿Existe o no la brecha para ello? No, actualmente eso no sucede. Realmente, tal como tú decías, antes de la ley 1-21, que es la ley que modificó el artículo del Código Civil con relación al matrimonio y también modificó la ley de actas de Estado Civil, con relación precisamente a los asuntos del matrimonio. Justamente, lo que se preveía era, y sobre todo para los casos de la seducción de menores, que es el tipo penal que está previsto en el Código Penal, la seducción de menores y la gravidez de una menor, es decir, cuando se embarazaba una menor, lo que se preveía era que la persona que abusaba de la menor podía casarse con la menor y en caso de casarse, evidentemente, al ya haber una emancipación, se consideraba ya, por lo tanto, a la menor que tenía capacidad y voluntad para decidir y eso, de alguna manera, invitaba al Ministerio Público a no perseguir, porque de hecho había una especie de eximente, claramente de la velocidad, de que la persecución solamente podían hacerlo aquellas personas que podían, de alguna manera, anular o pretender anular el matrimonio. Entonces, en la práctica lo que sucedía era que el mayor de edad que abusaba de la menor, entonces, cuando ya quería evitar que continuara la persecución penal, se casaba con la menor y ya de esa manera desaparecía y se mantenía impune, pero eso, evidentemente, ocasionaba que aquí tuviera una tasa impresionante de matrimonio infantil. A partir de la Ley 1.21, que se modificó, como dije, el Código Civil en relativo al tema del matrimonio, precisamente se pone como primera condición que la persona tiene que ser mayor de edad. Al estar vigente esta ley, es imposible, es ilegal que la persona que está imputada, en este caso, se puedan casar, porque la ley no lo permite y es la ley la que se encarga de regular todo lo relacionado a la institución de matrimonio. No obstante, la Constitución sí habla de que a través del matrimonio se puede lograr la emancipación. Lo que pasa es que la Constitución, en su artículo 21, lo que señala es que las personas que estén casadas o hayan estado casadas en la menoría de edad, al momento en que se proclamó la Constitución de la República, sí tenían el derecho a la ciudadanía, por lo tanto, a la emancipación. Pero, evidentemente, más adelante, la Constitución, cuando habla de los derechos de la familia, lo que establece claramente es que el matrimonio como institución jurídica estará regulada bajo una ley y, por lo tanto, lo que existe es una reserva de ley, que es el legislador quien dispone, cuáles son las condiciones y las obligaciones que puede existir en la institución de matrimonio. Mira, quiero retomar también el punto de Rochi, porque reciente, y también salió a relucir que quien se estaría señalando como la posible proxeneta, que es la demente, es una persona que adquirió la mayoría de edad hace poquito. O sea, y Rochi, estamos hablando de una persona que tiene 29 años y ya está en una relación con esta persona. Si se determina que él también estuvo en una relación con ella siendo menor de edad y que le lleve más de los cinco años que establece la ley, está también en el caso de la demente, él podría también ser pasivo de persecución penal por abuso sexual. Bueno, si se determinara que efectivamente ella era menor de edad cuando iniciaron una relación, está del Ministerio Público iniciar la investigación y quizá incluso someter a esa persona por esa situación, porque efectivamente no se borra el hecho del abuso sexual, lo que habría que ver ya un tema procesal, el tiempo que ha pasado, entre lo que sucedió o no, y luego... Aquí no pasa como en Estados Unidos, que por ejemplo ahora tú ves muchísimas mujeres denunciando casos de acoso y abuso sexual de años atrás. O sea, aquí existe un tiempo límite para hacer este tipo de denuncias, no hay un tiempo límite para ello. Sí, claro que sí. Nosotros, contrario a algunas legislaciones de Estados Unidos, porque no pasa en todos los Estados Unidos, sino en algunos estados, nosotros tenemos la institución de la prescripción de los delitos. Los delitos prescriben de acuerdo a la pena que tienen, pero el máximo de prescripción son 10 años. Si han pasado 10 años desde la comisión del hecho punible, pues entonces el delito está prescrito. Y además, particularmente la pregunta que me hiciste con relación a la demente 1212 y Rochi, habría que ver qué interés ya existe al día de hoy en perseguir a Rochi, con relación a esa relación que tiene, porque al final ya ella es mayor de edad, está con él, es verdad que a lo mejor comenzaron menor de edad con ella, no lo sé, realmente no lo sé, pero ella mantiene su voluntad ya consciente, mayor de edad, y está con él, y nunca, que yo sepa, lo ha denunciado de ningún tipo de abuso, con lo cual creo que tampoco el Ministerio Público tendría interés en perseguir esa situación. Ahora, jurídicamente hablando, si no está prescrito, es posible, es probable que pudiera también ser esto una de las acusaciones que pudiera vertirse en contra de Rochi. ¿Cuál entiendes tú son de las limitaciones que tiene nuestra legislación en torno a perseguir este tipo de delitos? De abuso sexual, de las redes de proxenetismo, este es un caso que ha vuelto a poner el tema sobre la palestra, pero en la práctica, por ejemplo, que si el tema de las cámaras Heysel que tenemos, el tema del procedimiento para los tipos de casos, tú como abogado penalista que conoces y has vivido en los tribunales, ¿cuál entiendes son de las limitaciones que tiene nuestra legislación en torno a este tipo de casos? Yo creo que la legislación como tal, evidentemente, tenemos una legislación de 1997, que es la ley 2497, ¿verdad? Que en ese momento era muy moderna, pero actualmente quizá las redes a través de las cuales se manifiesta el proxenetismo, tenemos redes sociales, tenemos otras actividades, que quizá la legislación actual deba actualizarse un poco más para poder lograr de alguna manera evitar que esas redes que existen hoy día sigan existiendo en la explotación de los cuerpos de las mujeres, digo las mujeres porque son la mayoría en realidad, y la explotación de los menores en general. Entiendo que desde el punto de vista, no tanto legislativo, sino de la práctica, porque al final acabo de un tema del proceso, quizá las fiscalías deban adoptar protocolos de actuación pronto que permitan inmediatamente determinar, por ejemplo, en los casos de violación de las menores o lo que sea, inmediatamente determinar si la ocurrencia no es de una violación para poder luego iniciar acción tendente al encarcelamiento de la persona que finalmente se dice que hizo la violación. Creo que es un tema de protocolo, que ahora mismo se ha puesto una denuncia, se da mucha vuelta, se revictimizan a la víctima, que no la traiga hoy, venga mañana. Por ejemplo, algo que te comentaba antes era que los temas de los test psicológicos y las entrevistas psicológicas que se hacen en Forense, digamos, hay algo sencillo, cuando es menor de edad no debería ni siquiera aparecer el nombre, y se ve claramente el nombre de la persona. Son cosas que evidentemente se pueden mejorar, y es un tema de puro protocolo y no necesariamente desde el punto de vista legislativo. Para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que las adolescentes son las más afectadas en este tipo de casos. Tiago, muchísimas gracias de verdad por aceptar conversar con nosotros. Y arrojar un poco más de luz a toda nuestra audiencia, de verdad que sí. Gracias a ti, gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, señores, nosotros pausamos que ya tenemos que ir a la parte final de este programa, pero hay que cumplir con los compromisos. Gracias a todos.